Música Antilis vulneraria ¿Dónde crece? En terrenos arenosos y áridos Desde el mar hasta la montaña Hasta 3000 metros En terrenos asoleados Planta que crece entre medio del pasto ¿Qué cosa se usa? Las flores para uso interno Y la planta entera para uso externo La recolección de la planta entera Es antes del total florecimiento Conservación La planta entera se usa solamente En estado fresco Las flores se secan a la sombra Y se conservan en frascos Con buen cierre Remedios vulnerarios O vulnerarias Son fármacos, hierbas o plantas Que a uso externo Tienen propiedades regenerantes Resanantes Son usados principalmente Como detergente O purificante de heridas Lesiones cutáneas Favoreciendo la cicatrización Curiosidades Esta planta se conoce Y se ocupa Desde la época medieval Los campesinos Tenían consideración De esta planta Que descubrieron Las propiedades vulnerarias Mientras los monjes Y los médicos No le tomaron mayor atención Popularmente Viene indicado El uso de esta planta Entera Como sedativo Del sistema nervioso Pero por el momento Faltan confirmaciones De esta propiedad El nombre De la planta Viene del origen griego Anto Significa flor Y o luz Significa peluda Flor peluda Propiedades terapéuticas Para uso externo Se usa la planta entera Y la propiedad terapéutica Que posee Es vulneraria Para uso interno Solamente las flores Son depurativas De la sangre Diurética Laxante Y calmante De la tos Modos de uso Primer modo Cataplasma Se usa la planta Fresca Entera Machacada Con un mortero Se usa Como una pulpa Para traumatismos En general Segundo modo De cocción Cinco cucharaditas De planta Desmenuzada En medio litro De agua Se hace hervir Por cualquier minuto Sirve como detergente Para lavar Llagas Heridas En todos los casos Que sirva una acción Descongestionante Y astringente Tercer y último modo Infusión De flores La infusión de flores Es una cucharadita De flores secas Y desmenuzadas En una taza De agua Hervida Dos o tres veces Al día Esta preparación Es válida Para depurar La sangre Diurética Laxante Y calmante De la tos O catarro Bueno Eso es todo Si la información De este video Te ha gustado Dale un me gusta Y si no te has suscrito Suscríbete a mi canal Chao Chau 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 Chau